Bienvenidos a DemosMath. En este vídeo vamos a desarrollar la demostración número 2 del teorema de Thales. Para esto nos vamos a basar en la demostración que hicimos en un vídeo anterior. Vamos a empezar con la demostración. Teorema de Thales. Para realizar esta demostración vamos a dibujar tres líneas paralelas de la siguiente forma. Luego vamos a trazar dos rectas secantes. Una vez definidos nuestras tres líneas paralelas vamos a darle nombre a cada una de ellas. La recta L1, la recta L2 y L3. Así como también a las rectas secantes S1, S2. Además en la intersección entre una recta paralela y una secante vamos a colocar un punto y vamos a darle un nombre a cada vértice. Empecemos con el vértice A, luego el vértice B, el vértice C, el vértice D, E y F. Para continuar con la demostración vamos a trazar una recta que una los puntos A y F de la siguiente forma. Con esto estamos formando dos triángulos. El triángulo ACF y el triángulo ADF. Luego vamos a utilizar uno de esos triángulos recordando la demostración del teorema de Thales del vídeo anterior. Ahora a la recta paralela L2 con la recta secante A, F. En su punto de intersección vamos a colocarle un nombre, el punto P. Vamos a ver que nos dice el teorema de Thales para el siguiente ejemplo. Teorema de Thales. Tendríamos que la recta AB es a la recta BC como la recta DE es a la recta EF. Si nos damos cuenta estas rectas o segmentos son aquellos que pertenecen a las rectas secantes S1 y S2. Vamos a demostrar esta relación. Para esto vamos a utilizar la proporción que hemos demostrado en un vídeo anterior sobre el teorema de Thales que fue desarrollado en un triángulo. Recordemos un poco y para esto vamos a seleccionar el triángulo ACF. En este triángulo según el teorema anterior podemos indicar lo siguiente la recta AB es a la recta BC como la recta AP es a la recta PF. Vamos a darle a esta proporción el nombre de ecuación número 1. Ahora en el triángulo ADF vamos a realizar la misma proporción que hemos realizado en el triángulo ACF. Vamos a empezar desde el vértice A. Tendríamos que AP es APF como DE es a EF. Y con esto vamos a tener una segunda proporción la cual la vamos a llamar como ecuación número 2 o también como proporción número 2 al igual que la proporción anterior. Una vez teniendo estas proporciones nos damos cuenta que la proporción AP es APF se repiten en ambas proporciones. Entonces vamos a igualar la ecuación número 1 en la ecuación número 2. Vamos a mostrar en este momento la ecuación número 2 de la siguiente forma. AP es APF como DE es AEF. Vamos a aprovechar esta proporción para realizar el reemplazo. Vamos a reemplazar la proporción AP es APF por la proporción AB es ABC. Aprovechando la igualdad entre estas proporciones. Y con esto hemos demostrado el teorema de Tales AB es ABC como DE es AEF. Finalmente hemos logrado demostrar el teorema de Tales en esta situación geométrica. Algo que nos hemos olvidado de indicar es que el teorema de Tales nos va a ayudar para desarrollar este tipo de problemas o situaciones geométricas donde tengamos rectas paralelas cortadas por no sólo una o dos o tres secantes pueden ser infinitas secantes y vamos a poder utilizar este tipo de proporción. Es muy utilizado hay que recordarlo y siempre utilizarlo cuando tengamos este tipo de problemas. Si te gustó este vídeo y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios déjanos tu grandioso me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.